Hemos escogido Cartoon of Sight porque es un documental que muestra la realidad de las mujeres de Sudán. Es un equipo de fútbol, son unas mujeres que quieren llegar a convertirse en un equipo profesional y es una de las muestras que para nosotros y nosotras era importante desde África Dolú traer a Barcelona porque es la ópera prima de la directora de Marwa Sein y además es interesante porque muestra una realidad a la que no estamos acostumbradas ni acostumbrados que es la realidad de las mujeres y que quieren jugar fútbol. No es una realidad que solamente ocurre aquí sino que en África también estas mujeres están luchando por conseguir los mismos objetivos que tradicionalmente se supone que son juegos para hombres. ¡Gracias!